Entonces vamos a utilizar esta solución de Stack Overflow para poder generar el Compact y aquí se utiliza el Hibernate Template al final de cuentas ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente nos vamos a venir aquí a DAO Usuario y vamos a agregar el método int Contar Usuario eso es lo primero de ahí nos vamos a implementar acá o sea, lógicamente nos venimos acá y en el usuario DAO IMP le implementamos el Contar Implement Astract Methods y acá vamos a generar esa parte digamos que vamos a implementar el Hibernate Template de una forma un poco más generamos un SQL en este caso nuestro SQL sería de la tabla select con, ¿cómo se llama? asterisco, 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 fronttable la tabla es usuario en minúsculas de ahí que más de ahí vamos a vamos a utilizar el Hibernate Template bueno, generamos un objeto BigDecimal ese sería un BigDecimal porque esa va a ser la respuesta que me va a generar este sería, ¿cómo se llama? el resultado y bueno, lo vamos a castear a un BigDecimal este sí es un gran artificio realmente va, de ahí lo que le vamos a decir es Get Hibernate Template y después vamos a utilizar el Execute punto Execute vamos a decir punto Execute y le vamos a dar una acción una acción de callback acá, ¿verdad? y acá le vamos a decir este vamos a crear una New Hibernate callback, ¿verdad? y quiero ver qué más sería vacía, asignada sin necesidad de de esto, ¿verdad? sino que así y acá le vamos a decir que implemente los métodos abstractos que sería Doing Hibernate y punto y coma card y al finalizar, ¿verdad? y aquí le vamos a dar es decir Return Resultado InValue y ahí tenemos la plantilla entonces, ¿qué hacemos? que relajo y se acabe este es un método Execute para poder utilizar la sesión de Hibernate ¿se acuerdan que cuando utilizamos la sesión de Hibernate en el ejemplo de escritorio? entonces, si ustedes quieren generar un método un poco más complejo digamos, con el Hibernate Template utilizan el método Execute y generan lo que se conoce como un Hibernate Callback que prácticamente el Hibernate Callback tiene un método que se llama Doing Hibernate que nos permite a nosotros ejecutar algún query en este caso un query nativo sobre la tabla de usuario que vamos a hacer y lo vamos a retornar acá entonces, acá vamos nosotros a retornar el objeto que sería el Big Decimal digamos, para poder trabajar ¿qué sería? vamos a generar entonces en este caso un SQL query con el SQL que nos han dado y de ahí vamos a decir que el resultado va a ser de tipo Big Decimal ¿verdad? y de ahí vamos a retornar el resultado único que nos va a dar del conteo prácticamente que eso sería igual el SQL query es de Hibernate también solo que aquí ya no me dice adscalar Big Decimal ya no se usa así entonces ¿cómo sería? vamos a ver este ya está un poco este ya está un poco deprecated ¿verdad? a ver yo me acuerdo que este lo hacía yo con bueno, ya tengo la sesión ¿verdad? entonces ese lo tenía un ejemplo por acá en el tuve que haber sido en el servicio de seguridad algo así en la parte de service estaba servicio MPL servicio de seguridad JAX MPL este creo que era acá tenía algo parecido acá estaba en algún lado tenía entonces tiene que estar en el otro en el servicio de seguridad nada más en este debería de estar y hacemos un llegue por ahí obtener roles por aplicación dicen vamos a aplicación resultado vamos a buscar sesiones sesiones o en el dado tendría que estar el dado de usuarios creo que igual no va a funcionar pero aquí sería quiero ver query el punto ajá va a descalar ¿verdad? en este caso sería result result que es el nombre la columna y acá el tipo yo creo que aquí en type punto es micdécimal boolean byte numérica que es nada más no va a dejaré recordarme dónde lo tenía esa parte en el dado nativo se llamaba dado nativo entonces el ingesto y mpl en el dado nativo este que es una clase extracta y ese donde lo usaba el carajo este vaya así es entonces le decís como se llama pones el parámetro y después le decís si es una entidad se le dice la entidad pero si es un si es un escalar eso es lo que quiero ver como hacíamos para decirle con un escalar código de aplicación si solo tengo SQL query pero lo mapeo al final de cuentas a una entidad ese es lo único el único diferente entonces vamos a tener que adentity adscalar column aliates y este por ejemplo es column result column aliates es el aliate de la columna que sería result siempre pero de ahí este type aquí lo podemos consultar dice define a mapping between java type y jdbc types user type interface vamos a agregar siempre result y le vamos a decir que es un tipo type que sería de ibernei bueno ni modo vamos a usar ese ahorita y después vamos a ver la traducción ibernei punto bit décima la vamos a agregar ese está deprecado pero vamos a buscar la nueva forma de hacerlo ni modo va debería de funcionar entonces acá lo que hace me devuelve el resultado que va a ser en este caso un bit décimal y le saco el valor entero va ya tenemos esa implementación va hoy retornemos a lo que sería como se llama bueno igual habría que implementarlo acá digamos en el mantenimiento usuario service tendríamos nosotros que tener el método count también pues contar usuario tendríamos que tener el método contar usuarios acá verdad para que sea visible desde allá desde el modelo ese que queremos usarlo lo mismo acá entonces va a haber que implementarlo acá y al final de cuentas acá también entonces va a ser un retorn el dado usuario punto contar usuario vale donde está listo ese cambio entonces ya después ya podríamos agarrar nuevamente el modelo este nos habíamos quedado va y entonces acá empezamos a sobreescribir los métodos que van a ser la lógica de la tabla entonces sería le decimos override method por acá estaba uno que dice override method y es este el get row count que es este seleccionamos que es row count y lo vamos a sobreescribir como lo vamos a sobreescribir acá sería return y sería service punto contar usuario así sería ese sería el primero sobreescrito que estamos hablando de este el row count en este caso count se llama de ahí el get row data con el row key hay que obtener el row data con el row key como hacemos eso get row data entonces le decimos acá sobreescribimos el otro método le decimos override method que sería get row data con get row data sería este sería y ahí está entonces como quiere decir que el row key a que se refiere nos va a dar el id prácticamente nos estaría dando el id porque ahorita tenemos el llave primaria de una sola columna entonces sería el id habría que transformar nos lo va a dar como string y lo tenemos que transformar id y hacer el find entonces esa sería la historia entonces como sería acá sería así sería como se llama este servicio find usuario por id el id debe ser un entero entonces este sería como es un integer value off voy a hacer aquí a integer id entonces este va a ser así sería integer punto value off el row key y aquí vamos a utilizar id punto in value de esa manera sería prácticamente el gate row data de ahí el siguiente paso sería prácticamente el gate row key como obtenemos el key a partir de lo que sería en este caso digamos este el usuario que nos están dando el registro que ha sido seleccionado digamos entonces le decimos acá otra vez override method verdad y get row key estamos hablando get row key y ahí nos dan el objeto entonces nos dan el objeto usuario y como podemos obtener el id el id lo vamos a obtener con el id prácticamente de la clase entonces le decimos object punto get id entonces así obtengo el id prácticamente siguiente paso de ahí este set row index este es un parche realmente este sería prácticamente es un parche no sé si ya lo habrán corregido realmente en el prime phaser lo voy a poner tal cual lo tengo acá al menos en la versión 3.4 creo que daba ese fallo entonces yo lo voy a poner así como está que lo que hace es un recálculo verdad que si el row index es menos uno o es o el tamaño de la página es cero entonces fija el row index a menos uno o si no hace el cálculo verdad hace la operación modular del índice pues entre el tamaño de página eso es lo que hace porque daba un problemita por ahí el como se llama el modelado este y por último sería el método load el método load que ese sería el último entonces le decimos aquí insertar código override method y sería load quiero ver cual sería hay uno que tiene hasta filtro debería ser el que tiene la firma siguiente sería primer elemento el número de página de ahí este string que era creo que son los filtros verdad y todo lo demás entonces que al final de cuentas mandamos a hacer un find all voy a mandar a hacer yo en este caso porque no tengo el rango después lo vamos a modificar para que nos dé un rango también entonces el primero creo que es este sería sort meta dice sort field no este el segundo vale y entonces aquí que es lo que vamos a retornar al final de cuentas ahorita no voy a hacer la pagina la paginación sino que lo único que voy a hacer es que voy a retornar la colección completa en este caso sería le voy a decir service punto find all o sea para encontrar todos los usuarios si tenés el método con paginación agarrás el primer elemento y el page size y lo mandás para mandar el arreglo para la paginación en este caso ahí lo tenemos y siguiente paso vamos a agarrar nuestro manager bin que teníamos que era crud usuario le dijimos que era crud usuario quiero ver si este es y acá le vamos a agregar un modelo para nuestra tabla vamos a decir private este se llamaba como es mantenimiento mantenimiento usuario mantenimiento usuario ah no crud no era crud se llamaba crud usuarios usuario model y entonces esto sería model table para la tabla vale le hacemos lo getter y lo setter getter y setter vale el table model vale de ahí podemos generarnos un método de inicialización similar a los que ya teníamos entonces vengo acá y me genero mi método de inicialización private void init model table o table model sería mejor vea table model al revés ya me trono abajo si se dan cuenta vale entonces aquí solo le voy a dar lo voy a dar regenerar quizá me sale más fácil de estar tonteando mucho getter y setter vale y entonces y entonces aquí en el limit que haría entonces solo le voy a decir verdad este table model va a ser igual a new verdad bcr cruce usuarios model verdad y le voy a dar el servicio que tengo el servicio ese que se me va a ser inyectado desde spring prácticamente entonces vamos a hacer lo siguiente desde el getter verdad del gettable model le vamos a hacer lo siguiente así eh table model igual igual null o sea si es null lo voy a inicializar pues entonces le vamos a hacer init table model en ese caso para que lo inicialice va entonces ahí ya tenemos el soporte de la tabla de ahí como se escribe la tabla vamos a copiar la página que ya tenía por acá este quiero ver la tabla vamos a venirnos hasta webapp acá src main webapp ciclistas y aquí está la tabla vamos a copiarla para no estar tonteando tanto por acá está la parte de la tabla sería en la parte baja pero que estaba ya está pdata table lo vamos a utilizar de esta manera con columna esta es la definición entonces entonces lo vamos a poner en la página lógicamente esa etiqueta nos vamos a la etiqueta mantenimiento de usuarios y acá tenemos el formulario 2 y aquí lo vamos a a escribir lógicamente algo cambiado data table lazy true de ahí el row key prácticamente estamos hablando que es que columna es el id entonces el row key sería el nombre de la variable que en este caso es usuario user le vamos a llamar entonces quiere decir que user user.id sería en este caso el row key la columna del id que vamos a utilizar para esa tabla de ahí está la paginación va a ser de 5 elementos esta es la variable de la iteración en la que voy iterando sobre los registros de ahí el valor de la tabla de donde va a sacar sus elementos va a ser de crew usuarios punto table model de ahí lo va a sacar vamos a utilizar paginación donde voy a guardar el elemento seleccionado o sea lo que seleccione el registro que seleccione lo vamos a guardar siempre en crew usuarios punto select ahí lo vamos a guardar vamos a hacer una selección simple también se puede múltiple y acá tenemos esta sería una columna de ejemplo entonces en la primera columna lógicamente va a ir el id entonces la variable se llama user user dijimos user punto id sería la primera columna y ahí voy agregando el resto de columnas y bueno y cierro el data table aquí me hace falta cerrar data table el resto de columnas ahorita voy a poner unas tres columnas para que lo veamos estamos viendo la siguiente columna es el tipo de usuario se acuerda tipo usuario va entonces como puede poner el tipo usuario user punto verdad si se acuerda como tenemos acá la tabla son usuarios lo que estamos manejando ahorita mire como se llamaba la propiedad se llamaba tipo usuario entonces copiamos la propiedad prácticamente entonces le digo user punto tipo usuario punto y ahí le voy a decir yo este tipo de usuario y sería nombre tipo usuario sería la propiedad que yo quiero pintar de una sola vez pues vamos a ver aquí estaba el listado y ahí pintaría el nombre tipo de usuario para el tipo de usuario que está dentro de esa entidad vean y ahí no sé que más había se había quiero ver nombres apellidos vean nombres bueno ya está apellido voy a llegar ahorita digamos solo para ir mostrando digamos que ahí tenemos eso entonces ahorita probemos esa parte vean como nos va pintando esa parte lo va a pintar en la parte baja lógicamente vamos a compilar porque hago esos métodos in it mejor porque si así si quieres cambiar alguna parte de la implementación de como se llaman los datos al inicio lo cambia en la parte que está funcionando digamos esa es más la historia ah bueno pero ahorita si antes de darle run me va a tocar cambiar el core fíjese porque como cambié mi base de datos aquí me va a tocar ah no el dbproperty sería en todo caso dbproperty que este lo tenía acá en resources y aquí lo cambio que mi base ya va a ser la 102 y va a ser desarrollo app pego el común eso sigue siendo igual va ahí estamos vamos a compilar otra vez vamos a compilar vamos a compilar el rum pero si se tiene que poder con el post construct fíjense solo déjeme acordar hay una dependencia más que hay que agregarle al alpón porque necesita ciertas librerías ahí trono algo va, entonces sería la parte de mantenimiento del usuario kudno initialit proxy no session va, como que ahí el problema es de que como que se muere la sesión y yo como yo estoy utilizando como se llama en el tipo de usuario pues cuando hago yo esto no sé si tienen idea de lo que estoy hablando fíjense el error que dice kudno initialit proxy kudno initialit proxy no session para, acá se dan cuenta tipo usuario se acuerdan que yo estoy intentando traer el tipo de usuario a la vista entonces estoy diciendo usuario punto tipo usuario y todo eso a lo sumo el id puedo llevar en ese momento tengo el id por lo menos pero no tendría que hacer como se llama de que tendría que poner un filtro ya me acordé hay que poner un filtro ahí para que me permita a mi que que no se me muera la sesión y que pueda traer el tipo de usuario o los objetos embedidos dentro del objeto principal que yo estoy intentando como iterar entonces ahorita quizás solo para ver que ya nos esté pintando algo porque nos falta agregar un filtro entonces vamos a hacer lo siguiente en el mantenimiento de usuarios en la parte de la tabla que estamos intentando traer el tipo de usuario y no está dando un clavo entonces solo vamos a comentariar esta parte un rato para mientras agregamos el filtro y vamos a ver para probarla entonces ya nos pintó digamos la parte como se llama quizás aquí porque no está un poco raroso pero sí entonces nos ha paginado y ahí nos va poniendo los demás registros entonces la idea sería que si nosotros seleccionamos acá entonces podríamos pasar los datos para arriba esa sería la historia bueno, por lo menos nos yo no sé si está cambiando los datos o cuántos registros teníamos ni me acuerdo pero tendría que cambiar los mismos datos si, los mismos me está poniendo no me acuerdo cuántos eran ahorita en la paginación creo que está de 5 vamos a ver 5 yo no sé si eran 5 los que teníamos para ser sincero creo que no como hay un poquito más de 5 quizás que era ajá app ah si pero está bien lo que nos está dando la cosa es que como no le hemos puesto realmente no hemos creado la paginación sino que el select 2 le estamos dando entonces nos está pintando los primeros 5 registros en cada tabla tenemos que vamos a arreglar esa parte o le voy a dejar de ese ejercicio a ustedes que arreglen esa parte que hagan un que hagan la parte de la paginación que es sencillo o sea tendrían que investigarlo ahí lo pueden investigar porque si como estamos con puro se complica un poco más la cosa si utilizamos JPA nos facilita un montón de cosas más entonces ahorita es desarrollo pero ya entendí por qué está el problema ese 102 102 102 102 102 103 si pero si hay más de 5 registros estamos seguros 56 y aquí si vemos la tabla entonces según el número de registros que tenemos si miran hay 11 o sea que aquí tenemos los primeros 5 deberían ser de 1, 2, 3 hasta el Tadeo al segundo Tadeo sería eso lo debería estar mostrando vamos a ver si es cierto si hasta el segundo Tadeo cabal si le damos acá lo mismo nos va a devolver cabal porque vuelve a ejecutar el query entonces ahí deberíamos cambiarlo para que nos ejecute solo por paso es decir que le demos el ID de la siguiente página y entonces nos calcule eso con Ivernay es fácil pero tendría voy a leer hay que leer un poco ese con el template y se debe poder hacer pero ahorita no recuerdo realmente vale que más entonces de ahí con eso entonces podríamos nosotros hacer la otra parte que es la edición entonces pasar los datos de aquí para acá y editar vale entonces este como sería la lógica en este caso lo que se haría en este caso es este estamos guardando ahorita prácticamente digamos el registro seleccionado en esta estamos en la variable selected vamos entonces a modificar un poco el manager bin para poder atrapar esa situación vamos a entrar a la parte de la capa de Java de lo que es el manager bin y que es lo que vamos a hacer en ese caso cuando seleccionan quiero ver cuando se selecciona la parte de para editar ciclista en este caso sería editar usuario vale entonces prácticamente sería un action event vamos a crear este método prepare edit y vamos a a ver de que venga seleccionado algo y en base a eso vamos a a preparar para poder llenar digamos la parte de arriba entonces vamos a hacer la copia del objeto seleccionado al objeto actual y de esa manera vamos a llenar arriba y tendríamos también como se llama que de alguna manera cambiar el botón digamos para poder ejecutar la acción de actualizar entonces son dos métodos los que necesitamos preparar vale como sería la historia entonces en el manager bin siempre en nuestro manager bin vamos a agregar un par de métodos ya teníamos el método de guardar se acuerdan que está acá por acá vamos a agregar otro método que sería public void preparar para editar y acá va a ser un action event action event event void que vamos a hacer entonces vamos a decir verdad si este como se llama aquí vamos a evaluar si el el registro seleccionado es diferente de nula es decir si han seleccionado algún registro verdad que vamos a hacer le vamos a decir que el valor de current va a ser igual al valor de seleccionado vea y que más y vamos a este y luego de eso verdad vamos a volver a renderizar la interfaz como sería esa historia quiero ver porque si seleccionan acá yo lo que no me acuerdo es que si en la interfaz gráfica esa que teníamos vamos a dejar este acá y voy a copiar para ver la página porque hay que agregar un botón ahí con este le daba editar y borrar creo yo entonces en la parte de web app que sería acá donde está este mantenimiento al final de la tabla verdad quiero ver tenemos esto prepare edit entonces con el le damos el botón ahí se manda a llamar y para editar vea entonces y de esa manera le decimos que actualice en este caso el formulario digamos va a actualizar el formulario ya con los datos vea entonces eso es lo que haríamos prácticamente vamos a ponerle un footer y dos botones vea este como se llama que de hecho los podemos copiar de acá prácticamente el facet footer y en el data table vamos a agregar eso nosotros ahorita entonces nos venimos a nuestro data table vea en la parte baja digamos por acá agregamos lo que es el facet de footer entonces prepare edit el action list en el que vamos a ejecutar es el que va a cambiar vea entonces acá venimos para preparar la edición le decimos que va a ser siempre del cruz vea pero preparar para editar vea entonces aquí vamos a preparar para editar eee y luego prácticamente lo que haríamos es mandar actualizar el formulario de arriba el formulario de arriba se llama form1 vamos a mandar actualizar form1 solo form1 porque así se llama no tenemos ningún panel ni nada solo form1 vea en este caso y también podemos hacer la acción de delete miren la acción de delete en este caso no la tengo todavía pero podemos agregarla por acá entonces acá aquí podríamos poner un logger para que veamos logger punto logger no getlogger serio getlogger habíamos dicho punto info y aquí le decimos selected cuál es el que ha sido seleccionado y acá podemos generar el método delete public void delete action event puro ajax aquí es puro ajax prácticamente entonces aquí la misma historia entonces decimos si verdad este selected diferente de null punto service punto cuál era borrar usuario por el id entonces le decimos selected punto getid y lo borramos y mandamos aquí un mensaje add message se borró punto el usuario con id dos puntos más y sería el selected punto getid va en caso contrario aquí podríamos mandar un mensaje si no pusieron nada en el else iría acá verdad add error le digo error dos puntos se necesita seleccione un usuario para borrar seleccione un usuario para borrar vale entonces aquí tengo el preparar para editar verdad y también tendríamos que agregar el propio método que va a ser la edición verdad entonces acá un método que es el que va a realizar la edición editar siempre va a ser con un action event se puede hacer también de la otra manera tradicional que es con request también se podría y entonces aquí decimos verdad este si current diferente de null y aquí le decimos entonces este usuario salida va a ser igual va al service actualizar usuario que sería el current y aquí mandamos un mensaje add message salida se actualizó un usuario y aquí le decimos salida junto getit ahí ya tenemos los métodos utilitarios ahí se puede validar más todo lo que ustedes quieran ahorita lo más básico para que nos jale esto entonces en el método delete le vamos a hacer el binding contra el método correspondiente entonces le vamos a decir se llama cru cru usuario punto delete delete vale que vamos a hacer en ese caso dice este fíjese que aquí cuando le damos para editar bueno no solo actualizamos el de arriba pero acá si verdad actualizamos el form el form 1 digamos y la tabla de abajo sería quiero ver y el form 2 lo vamos a hacer para acá para que se logre presionar form 1 y form 2 vale y quiero ver nos falta agregar un botón acá también fíjese tenemos el botón de guardar pero yo lo que para manejar la edición creo otro botón fíjese creo otro botón igualito a este solo que se llama diferente pues entonces solo que este va a llamar este editar y este va a apuntar a editar lógicamente y va a estar como voy a actualizar el formulario 1 también verdad y solo que aquí el nombre va a ser editar vale y que más hago lo único que se hace es que en el managed bin también se agrega una nueva propiedad abajo de aquí del table model se agrega una propiedad de tipo boolean entonces le voy a decir en boolean insert y esta la voy a inicializar de una sola vez a false o sea que no sería insert true verdad como sería si va si está como se llama si está en modo de inserción debería ser true entonces y si así sería la cosa true lo voy a inicializar bueno lógicamente se le hacen los getter y setter correspondientes vale entonces con ese nos va a servir de bandera nosotros acá para decirle vale mire aquí le voy a decir eh renderer hay una propiedad que se llama renderer entonces le voy a decir mire si está si como se llama si al negar o sea es decir si está en modo de actualización verdad entonces niego el insert verdad entonces le digo mire niégueme eso y si me devuelve true me pinta este verdad y el otro no lo debería de pintar verdad entonces el otro debería pintarlo solo cuando sea insert pues verdad entonces la misma historia para el otro le pongo renderer para que lo pinte o no lo pinte dependiendo del valor de la propiedad entonces aquí le digo cruz usuario punto insert vaya entonces si es modo insert que va a ser el default me lo voy a poner en guardar si está en modo editar lo voy a poner en editar entonces nos falta modificar este método entonces cuando ellos seleccionan acá el prepare edit eso no hace falta acá el preparar editar entonces lo que yo tengo que hacer aparte de hacer este current igual select tendría que decirle verdad insert va a ser igual a boolean false para que así para que así se ponga en modo inserción y cuando después que guarde quiero ver después de editar sería que lo voy a pasar a true otra vez para que lo ponga en modo insert nuevamente entonces aquí le digo insert va a ser boolean true algo así podría ser que no falle en guardar creo que va a quedar igual como estaba sí porque pero a la hora de seleccionar a la hora de seleccionar tiene que ser el date va a ser cabal va entonces por ahí sería la historia fíjense más o menos por ahí sería ya no debería funcionar el editar también y el borrar y todo eso en teoría ya terminamos disque espero que funcione va espere me voy a poner la batería porque había que ya no me cierre mucho la batería no hace poquito tiempo quizás porque no yo no la sé usar bien me duraba como 3 horas y ahorita me está durando quizás como 2 horas nada más quizás está bien todavía por el uso por el uso no lo usa bien uno porque realmente si está solo con electricidad debería quitar la batería algo así para no estar esperemos a ver va y demuelve un rullón y eso lo que nos va quedando es la internacionalización que todos los mensajes ya no aparezcan así va este es mantenimiento de usuario error a ver entonces ahí entonces quiere decir que sería insert acá insert así era es que a él no le interesa si o sea si es y o no ese es como que es un bookcito del editor del del netpinzo propiedad insert no legible bueno entonces eso es de getter y setter es la cosa quiero ver insert voy a poner get insert yo sé que no es debería ser así yo creo que por eso es que ponía un long mejor salía poniendo ahí porque me ha dado algunos problemas así oye si ya lo pintó va ahí está entonces ahorita estamos modo guardar vea digamos que yo selecciono a Julián Fernando acá y le digo editar vea ahí está ya lo pintó vea entonces este y analista era Julián Fernando aquí la vamos a cambiar digamos vamos a poner welcome 2 y le vamos a editar vea yo no sé si hizo algo todo esto quizás citronoma vamos a ver citrono dice ya va así lazy initialization bulk dice aquí está update model exception dice cruz usuario dice current tipo error 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 writing id tipo usuario dice un problema describiendo la propiedad id tipo usuario creo que es porque como solo agarramos selected el selected se lo fijamos aquí si es más de configuración de hibernate es el problema fíjense porque nosotros estamos como se llama y el hibernate utiliza bastante como se llama propiedades así como que no son objetos sino que son tipos primitivos así como int byte este como se llama en lo que son los id se utiliza bastante eso entonces ya en jpa se utiliza más objetos y entonces es más fácil como que se asignen los valores ahorita el problema puede ser es que ha de venir nulo nulo o sea no se puede fijar el valor de la propiedad porque ha de estar nulo el sería ha de estar nulo el tipo de el objeto tipo de usuario que está dentro del de valor current ya van a ver entonces vamos a loguearlo vamos a loguear para darnos cuenta entonces es en el sería en el actualizar estamos acá entonces ya van a ver si aquí le vamos a decir si current .get tipo usuario igual igual nul entonces este vamos a loguear aquí logger .info vamos a get logger viene nulo viene nulo no vienes con V con V estoy loco sinceramente es así un error tan feo que el que acabo de cometer si vale estamos en modo guardar ahorita estamos con este usuario le vamos a editar vale y aquí solo le voy a presionar así lo voy a dejar igual y lo voy a decir aquí y vamos a ver lo que nos está tirando aquí está haciendo los select comp no pinto nada debería ser que viene nulo o algo así debería haber ah bueno pero es que lo pinta en el archivo de log en el archivo de log lo va a estar pintando que ese lo teníamos en la carpeta aquí está la parte de pinta estaba pintando en las lineas 140 es la parte donde pintas cuando seleccionó el tipo pero no nos pinta nada ahí o sea que no viene no entra ahí sino que pero esto es un es un error de javasys quizás sí error writing id tipo usuario o sea que no podemos escribir esa propiedad esa propiedad es de tipo entero según recuerdo y el error que nos da más abajo el error dibernate donde quiero es java lazy inicializer invoke ese es el problema que tenemos ahorita y para quitar esto bueno vamos a vamos a googlear un poco mejor que nos haya dado esto porque lo que hay que agregar es un filtro ese filtro nos va a permitir pintar la propiedad tipo usuario en la grid y nos va a permitir también que si auto inicialice en ese caso el valor porque no viene nulo ya vimos que no viene nulo o sea si lo trae el valor pero el problema es de que a la hora de él querer hacer el merge o sea ya no viene y no hace la autobúsqueda del tipo de usuario de un solo para poder hacer como el merge y mandar el update no lo hace porque hay que agregarle un subfiltro cochino que ese filtro cochino nos va a permitir que todo lo haga de manera automática o sea de que si él tiene tipos embedidos entre la otra entidad entonces hágalo fine para esos tipos embedidos y que traiga el objeto persistente y se lo inyecte en el otro y haga y un solo del merge y mande el update ese es el problema ya no lo está haciendo entonces sería como se llama vamos a buscar por esto bueno y ahí el otro el otro sería como se llama el intentar borrar veamos intentemos borrar uno antes de hacer cualquier cosa tampoco ese no me dijo nada ah si se borró el ID con usuario 31 pero será borremos está lento si se borró si lo está borrando si lo que nos está haciendo es el update no falta pero ahorita busquemos eso que les mencionaba verdad que hay que agregar un subfiltro a nivel del web xml y quiero acordarme donde carajo estaba el filtro ese aquí en stack overflow nos vamos a ir a buscar porque ahí dan una de sus respuestas más acertadas aquí lo hacen ya con entidades y todo pero al final de cuentas meten un ve aquí esto es lo mismo que nos daba eso nos dio se acuerdan cuando queríamos pintar en la grid entonces aquí vienen los tipos aquí los macizos dice no se pueden auto inicializar las entidades que están como internas aunque solo tengas el ID no es suficiente con eso no te va a hacer como el find de esa entidad que en este caso es tipo de usuario entonces no no te las está llamando de esa manera y aquí está el otro ve también cuando el load cuando le quieren fijar un valor viene notada este load ya va a cis no sé qué es que es el que nos está dando cuando intentamos actualizar va entonces lo que se me ocurre es cambiar la configuración de las entidades para que sean lazy loading que esas las teníamos la configuración estaba en core según recuerdo ya era en este modelo sería en todo caso el de tipo de usuario el usuario y acá está entonces ID tipo usuario dice sería aquí tipo usuario es de este tipo dice column ID ID tipo usuario dice preciso en 9 escala many to one fetch select dice entonces aquí lazy tendría que ser ahorita está lazy false prácticamente porque creo que es el default proxy probemos así solo con eso es para que vaya lo común que vos haces con Ivernay es que si tenés una entidad que contiene otra entidad digamos como las entidades catálogos pues entonces vos hay varias estrategias digamos como las podés hacer traer los datos de la entidad de la cual depende esta entidad principal digamos o sea que y para eso necesitamos decirle mire utilice la forma lazy o la forma aragana digamos de inicialización es decir de que si vos le das el ID él va a ir a la base y te va a hacer el select correspondiente para traerte a cual de cual entidad se trata entonces ahorita estaba en el default creo que es lazy false entonces no te lo está trayendo algo así la historia entonces este y el modo de fetch también tiene que ver bastante vamos a ver el modo de fetch que tiene join select ahorita está no este creo que está bien así o sea como es una entidad que está interna entre la otra esa si me está dando clavo ahorita cuando yo creo no hay problema porque todos en ese momento no existen no existen entonces él viene y las autoselecciona entonces no hay problema cuando viceversa cuando ya existe y vos querés traer la entidad de regreso entonces ahí es el problema quiero ver bueno miren aprovechando acá quiero ver eso lo teníamos en el hay un programa que tenemos acá en el banco ¿verdad? lo teníamos aquí en work en la aplicación de seguridad siempre había aquí creo que está el filtro que se utiliza vamos a intentar agregarlo creo que es ya de sprint y ese estamos en el este es el web xml que se tiene filter dispatcher development filter lobby filter no ese tampoco filtro de cierre de sesión de usuarios tampoco filtro de autorización no sesión attribute listener tampoco contexto a listener instructor listener introspection clana este creo no se me acuerdo si era ese introspection clana el que hay que poner aquí uno de esos tiene que ser o este me imagino que debe ser or sprint web útil instrospection clana vamos a buscar este este creo que es el que hace la magia esa de que no tengamos que aquí Ok. No, pues no. Este es de otra cosa. Este es para que como que libere recursos o algo así cuando finaliza la aplicación. Ajá, pero tengo con JPA lo he usado yo. Aquí lo está usando con JPA. Esa es la única diferencia. En JPA todos esos problemas se corrigen. ¿Por qué? Porque ya no es Hibernate directamente el que maneja, sino que hay una cosa que se llama Entity Manager. Y el Entity Manager lo que hace prácticamente es que tiene un mejor control de todo eso. Y él está pendiente, si vos vas a utilizar una entidad para pintarle en la vista, él está pendiente de que si vos pedís una propiedad que él no la tiene en ese momento, él la gestiona automáticamente y va y la trae. Con JPA. Con JPA. Siempre con la implementación de Ivernate, pero aquí creo que lo que nos va a tocar escribir es un listener que lo que haga es eso, de que cuando él detecte que no está esa propiedad, vaya y la traiga. Es que JPA es la implementación de Persistencia que puede utilizar como implementación, podría utilizar el Eclipse Link o Ivernate o OpenJPA. Hay varias implementaciones, pero al final de cuentas lo que hacen es manejan el concepto como se llama de entidades de dentro del contenedor, digamos. Entonces maneja, por ejemplo, toda la parte del Entity Manager Factory, Entity Manager, lo que es la unidad de Persistencia. Entonces ahí se hace una capa de abstracción un poco más compleja. Lo más básico que tenés es el Data Source, como veíamos nosotros. Va Data Source. Después del Data Source tenés el Entity Manager Factory. Después del Factory está el Entity Manager. Y por último está la unidad de Persistencia. La unidad de Persistencia es la que agarra cualquier entidad, ¿verdad? Y esa entidad prácticamente la va a ir a guardar o a traer los datos o va a hacer operaciones sobre esa entidad, digamos. Ya en la casa es todo acá. Ajá, entonces acá no. En Ivernate es un poco más simple. O sea, está la sesión, digamos. En este caso está la sesión y que él a su vez manda a llamar un Data Source y todo lo que queramos. Vamos a ver. Pero igual se puede configurar similar como se configura el JPA. Voy a dar un click y voy a ver si solo con ese cambio nos ayuda. No. 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 Oye, aquí se nos estoy trayendo tranquilamente todo. Y también por eso es que nos da clavo Porque aquí tenemos, quiero ver No, pero igual el ID estamos guardando Fíjense, es similar Estamos guardando el ID Digamos que agarro a Jimena Fabiola Y le digo evitar No, no, no hizo Que clavo yo es Hoy sí, como que dio problema En la html Dice Cruz usuario Dice Este Este es el 3.50 Más al final Quieren que estar Aquí Property not found Objetivo inalcanzable Entonces eso quiere decir que viene Quiere decir que viene nulo Entonces Entonces por eso es Cruz un tipo de usuario Quiero ver Quiero ver Como dijo un ciego Vale, pero ya nos dio otra cosa Fíjense Vale, entonces vamos a hacer un artificio Ya con eso estoy más tranquilo Vale, entonces cuando hacemos este Preparar para editar No nos estaba No podemos hacer esto Quiero ver Porque viene nulo Porque ahorita el selected viene completo El objeto completo viene Entonces vamos a hacer aquí Vamos a hacer lo siguiente Le vamos a decir primero Así Vini Current Así le vamos a decir Vamos a borrar Lo que tenga Y de ahí vamos a hacernos Como se llama El código Si, eso es lo que necesitamos hacer Vale, pero Vale, con este Inicurrent Que es lo que hago O sea, vengo y lo inicializo Completo Le pongo un tipo Usuario NULL Ahorita Así, normal Vean Y Estábamos acá No quiero ver Donde era Actualizar Estábamos Ah no Preparar Actualizar Preparar Aquí estamos Ok Quizá lo que se me ocurre Y que voy a salir haciendo Es un artificio Aquí Voy a agarrar El usuario Y voy a crear Otro constructor Y que este constructor Va a tomar Como parámetro Otro usuario Vean Que en este caso Sería el selected Vean Usuario Va a ser El tema Selected Vean Y Voy a hacer La copia De las propiedades Vean Entonces De aquí Prácticamente Es similar A ¿Cuál sería? A este Sería bien parecido A este Vean Que sería acá Que sería selected .id Vean Get id El tipo De usuario Que traiga Porque aquí Sería el tipo De usuario Que ven En el selected Y aquí Los selected Los No podemos hacer Como Hay unas api Que nos permiten Como se llama Hacerlo así Automático Automágico Como querían Pero Algunos que son Opcionales Como este Es opcional Este si Habría que Preguntar Acá Como se llama Selected .get Este Fecha NAC Es diferente De null En ese caso Si voy a hacer Esta operación Si no No la haría Porque si no Va a tronar Cuando se haga La copia La clave Creo que Es la misma Historia Si Este Selected Get Este clave Diferente De null Entonces La copio Si no No lo voy a hacer El correo La misma Historia También En el usuario Creo que Es la misma Historia También Selector Selected .get Correo Diferente De null Cambia un poco La situación Cuando Cuando utilizas Cambiarte tecnología Como mi fuerte Es más el otro Con JPA Que estoy trabajando Ahorita Hasta acá En el banco Que he trabajado Un montón Pero ya si Realmente He trabajado Más Con Con El JPA Sería Selected .get Usuario Diferente De null Y entonces Ahí fijo El usuario Que otra propiedad Nos va quedando Aquí Yo creo que Nos faltaba Alguna Quiero ver El ID Tipo Usuario Nombre Pidido Fecha Clave No Ya están Todas Eso Sería Y acá Quiero ver También la propiedad Esa del tipo De Este tipo También sería De evaluarlo Si viene Si Selected .get Tipo De usuario Ah ya sé Que es lo que pasa Es que nos está tronando Porque algunas entidades Como no han sido creadas Con el mantenimiento Sino que fueron creadas Previamente No se acuerdan Que como ha sufrido Cambios la tabla Y entonces Como va nula Porque no lleva Ninguna referencia Y ya no puede Renderizar arriba No puede pintar Entonces ahorita Con este conversor Probablemente Si lo va a poder hacer Ajá Si ajá Ese es el problema Es cierto Porque eso Si revisamos la tabla Mira Si yo mando acá Si se dan cuenta Miren Por ejemplo Clave Algunos Vienen nula Va Eso no es problema Porque los nulos Los interpreta Pero digamos Este La otra Ve Por ejemplo Aquí este El usuario Viene nula A veces El correo Viene nul La clave Viene nul Y también Los id tipo usuario Ve solo algunos Tienen tipo Estos no tienen Entonces ahí se traba Ahí solo que O sea Porque ya está hecha La tabla así Entonces aquí Si le ponemos Un valor así Sin hacer el cambio Funcionaría Pero ahorita ya Más o menos Debería trabajar también Con ese cambio Por ahí también Puede ir el problema Entonces estamos hablando Que era en crudo usuario Entonces decíamos De que Se hacía en el Preparar Para actualizar Preparar para editar Que diga Entonces inicializamos Ahí Y después le decimos Current Va a ser igual Verdad A New usuario Y Con el selected Lo vamos a formar Entonces nos va a volver Ya Correctamente formado Por lo menos Quiero ver Y Tal vez Pero siempre Igual va a tronar Fíjense Porque no viene No hay valor En esa columna Y entonces Entonces lo que voy a hacer Acá Aparte de eso Le voy a decir Current Punto Set Este Tipo usuario New Verdad Tipo usuario Así tal vez No truena Eso sería Como el artificio Para que Logremos Hacer algo Vean Vaya Y probemos Nuevamente Esa operación Es la que nos está fallando La otra ya borra Ya guarda Siempre Acuérdense Que en las aplicaciones Web Siempre se puede Mejorar algo O sea Aquí todavía Nos podría faltar Más Si queremos Manejar más La transaccionalidad Al dedillo Si quisiéramos Poner algo Que hiciera Auditoría Todas esas cosas Se pueden hacer Con lo que es En este caso El Spring Vale Entonces ahorita Desde que Si yo le doy acá Jimena Fabiola Creo que no tenía nada O es simila Verdad Y entonces me quedó Nula acá Entonces no tiene nada Entonces si yo selecciono acá Le digo Cajero Le voy a poner la tildada Va Hoy si Hoy si se dejó Para ver si funciona Aquí te faltó Que borrara Una vez Una vez actualiza Eso si quizás Faltó Agregamos eso De un solo Para que no se nos olvide Entonces eso está En el editar Entonces quiere decir Que aquí Y de ahí Que le diga Init Curren Para que lo limpie Va Y de ahí Que más Entonces ahora Me decían Que uno que ya tenga Tipo de usuario Pasarlo para arriba Para ver si No A ver si Bueno aquí solo sería Rum otra vez A Jimenita le pusimos Cajera Cajera Si Va Va Entonces a la Jimena Vamos a agarrar Vean Agarró a la Jimena Y la vamos a hereditar Vean Pero no No Ajá No lo está No te agarra El anterior Quiero ver Va de ahí Ah si vean Es que es cierto Ahí el binding No es automático Tendríamos que pasárselo Es cierto Si es cierto Tienes razón Ese es el problema Exacto Ya descubrió el problema O sea que acá Digamos Venga Yo intento hacer La Como se llama La conversión La hice acá Acá hice la conversión Cuando preparé La transacción Acá Ajá Ajá Pero es que aquí Lo volví a borrar Aquí lo borro Entonces aquí Solo sería Sería así Vean Sí Vean Este Como se llama Resultó Que Current Punto Get Tipo Si es null Vean Solo en ese caso Sería Vean Para que no nos anule El que ya tenga valor Porque ahí lo estaba anulando Todo Vean Ese Ese sería el último Toque Digamos Porque en lo demás Y entonces ahí ya no necesitaría yo pasarle el valor otra vez Porque ya lo tiene ahí Yo lo traería Va Probemos A ver si es cierta la teoría Esto es un gran relajo O sea A veces así O sea Por ejemplo Yo me acuerdo que la primera vez Que empecé a jugar con objetos directamente Sobre los componentes de faces El problema que tenía Era de que Cabal no inicializaba No instanciaba Digamos Los objetos Y entonces ahí pasaba Dundeando No puedo alcanzar tal propiedad No puedo alcanzar Porque estaba nulo el objeto Y que carajo le vas a poder fijar A un objeto que no ha sido instanciado Alguna propiedad No se puede Y lo mismo Entonces logré venir Instanciarle el objeto Pero tenía objetos adentro Y entonces Y quería fijar este objeto Y no podía No puede alcanzar la propiedad Entonces Ah pues ahí también hay que inicializar el de adentro Y así vas Entonces por eso creas un método inicializador Para que te inicialices todo Que te lo dejes como una plantilla vacía Digamos Solo para recibir los valores Algo así Y el otro es tipo Visual Basic Que sinceramente Si lo quieren saber Ahí lo investiguen en internet Yo no se lo voy a enseñar El otro es que vos pongas Digamos Si tenés en la vista Tenés 10 componentes Entonces creas 10 variables Del tipo del componente Dentro del manager Y después cuando le vas a procesar Y después cuando le vas a procesar Le vas diciendo Get text O get selected value O alguna onda así Pero me niego a enseñárselos No lo hace más lento Pero o sea No quiero que pasen por ese karma Ustedes sinceramente Para que les podría servir algo así Tal vez para un usuario Que va comenzando Si alguien que no sabe programar mucho Le hace lo acepto Que utilices Pero realmente Ustedes no Ustedes no los valores Guarden O sea De todo modo es más fácil Porque ya tenés todo listo Todo lo que vas a guardar Ya lo tenés listo De un solo Y solo te tenés que preocupar Por las validaciones Nada más Va Entonces ahorita Estábamos diciendo Que A Jimena Fabiola Ya tenía Como se llama Pues sí Ahí estaba Ahí sí Y entonces ahorita El problema era Digamos que si yo le cambiaba Otra clave Le poníamos Welcome 2 Digamos Yo lo voy a quitar A ver si funciona Ahora No No funciona Ahí ya no funciona Pero No dijo nada Pero no te tiró Que te lo quedó ¿Verdad? Aquí Aquí está La misma historia Le hice Inicializer La misma historia El Java Sys No sé qué No O sea Dice Por ejemplo El valor Que quiero guardar Es en ID Tipo Usuario O será que Quiero ver Vaya Porque value Dice Cruz Usuario Current Tipo Usuario ID Usuario Dice Ajá Error Writing ID Tipo Usuario En el No 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 Pero Te está dando Sobre otro Sobre el tipo De usuario El problema Lo demás está bien Vaya Veamos 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 Como está el objeto Ese que estamos Intentando modificar Para figurarnos Que es lo que está mal Vea Quiero ver Acá era Ya el registro Ya el registro de Jimena Debería aparecer Ya lleno Completo Pero quédate Ya le fijamos Todo Este creo que Si porque tiene Web con uno Si Ya tiene tipo Cajero Que es el uno Y el Está con el registro Estará completo Pero ahorita Al quererlo editar No nos está Furulando Que hago pues O sea que ahí Solo tengo el ID Nada más Que el objeto No es persistente Y pusiste este campo Para que se mostrara No verdad Este campo Lo pusiste Para que se mostrara No ahorita Si No ahorita No solo he puesto Solo nada más El ID El nombre Y los apellidos Creo que teníamos Nada más Ah vos decís Para que se muestre El campo de ID Tipo usuario Pongámonos ID tipo de usuario Nos va a seguir Nos va a dar Un problema parecido Que no va a poder Jalar el valor Seguramente Bueno entonces Que era esta parte Que estaba comentariada Si necesitamos El filtro Desgraciado Pero ahorita Quizás vamos a dejar En continuación Esa parte Porque no Lo voy a investigar Como es que se hace Vayamos aquí Lo que Rafa nos decía Es ver si ya funciona Esa parte Pero creo que igual Nos va a dar un problema Y por eso es que se inventaron La dichosa JPA Migrar esto a JPA O sea ya no sería Muy como complicado Sino que solo sería De cambiar la configuración Y crear Lo que es El entity Sería la unidad De persistencia Ahí está VQ no inicialice Proxy No session Eso es lo que Nos está dando Ahorita Y esto sería Con facer Entonces vamos a buscar A ver si nos dice Al Jsf Webapp Este es parecido El problema Que tienen En ese Porque les da Acabar lo De Lazy Initialization ¿Verdad? Solo que esto Baboso es un framework ¿Verdad? Pero es basado En faces ¿Verdad? Java Sys Es Java Sys Que no puede Como jalarlo Vamos a ver Este es como Unidad de persistencia Es similar Solo que cambia Un poco la cosa Y de ahí Este De más Para este Tampoco Lo que ellos dicen Es que le hagamos Find A ese objeto Para que vaya Es decir Que vaya ya lleno Ya tenemos el idea Ya lo tenemos Le podríamos hacer Un find Pero eso implicaría Un cambio En el Tendría que ser En el API ¿Verdad? Aquí en el dado De tipo usuario Teníamos Quiero ver Find for ID Ya lo teníamos En el servicio Sería más que todo El cambio Agarraríamos aquí Y le voy a decir ¿Verdad? Vamos a generar Otro método Que se va a decir Public Tipo usuario ¿Verdad? Z Tipo usuario Find Adios Por ID Y la más Siguiente ID Vale Y eso nos tocaría Implementarlo acá Y acá Sería de implementarlo ¿Verdad? Y le digo Dao Equipo usuario Punto Find for ID Y le doy el ID Que me están dando Vale Y entonces me voy ya Al manager bin ¿Verdad? Vamos a manager bin Y entonces acá Eh Aquí sería Yo lo podría De un solo Que lo preparo Desde acá Quizás O lo preparo Hasta allá Que lo voy a guardar Quiero ver Quiero ver Else Le voy a decir Aquí Tipo Usuario Tipo Va a ser igual a Service Punto Find by Tipo usuario Por ID Entonces le voy a decir Acá ¿Verdad? Este Current Punto Get tipo de usuario Punto Que es del tipo Y de ahí le digo Curren Punto Set Tipo de usuario El tipo De ahí Es Pero no sé Si va a ser persistente Bueno Probemos Nada se pierde Y En el otro Se va más limpio Solo con el ID Que lleve De la Digamos que ahorita Tenemos usuario Tipo usuario Si utilizamos JPA De un solo Se va El ID Le va a hacer Va a traer Los valores De un solo En ese caso Ahorita es necesario Que conocieran Esta receta Porque Que sufran un rato Con Ibernail Porque seguro Que el joven Víctor Va a meter La parte De JPA Seguramente Siempre con Ibernail Pero ya en JPA Entonces le va a dar Un montón De ventajas Facilidades Y todo eso Pero ahorita Todavía Entonces ahorita Nos está dando El problema Que La propiedad Es la que no puede Pintar También El problema Es que Cuando el ya viene Y quiere Obtener El registro Y lo quiere Pintar No lo puede Hacer Entonces Estamos hablando Que Para esa parte Si está un poco Más complicado Hacer algo Tendríamos que utilizar Algún Agregar En el Glavish Se puede Pero aquí en el Tonkat Habría que agregar Alguna librería Para que nos permite Ejecutar métodos Desde la parte En la que estamos Creando el registro Digamos Porque el ID Si pintamos El ID Yo estoy seguro Que si lo tenemos El ID Del tipo De usuario Que sería Acá Yo no pinto Tipo Usuario Sino que ID Tipo Usuario Digamos Si yo lo pinto El ID Debería de pintarlo Ahí si Mira Ahí está Ahí si lo pinta O sea El problema Es de la persistencia O sea Que no logra Llegar Y como Calcular O sea Hacer el select Select por el ID S Para que me traiga El valor que yo quiero Entonces es el problema Entonces ahorita Estábamos acá En el problema Este De que si yo venía Acá Y le decía Editar Va Y entonces De ahí Que ahorita Me pone Cajero y todo Y acá le pongo Welcome2 Digámoslo Para que ese dato Le varía Siempre sigue Tronando En esa parte A ver La misma historia O sea No No logra llegar Dice Error Writing ID Tipo Usuario Dice Ya va Así Dice Y todo eso Quizás lo vamos a dejar Hasta acá Fíjense Le voy a dar comida A lo que ya tengo Y vamos a Lo voy a investigar Tranquilamente Esa parte Para que no Para ver Lo voy a Le voy a